Muy buenas a todos, seguimos aquí con la hechicería, con los magos, con la casa grande de los magos Y vamos a empezar a comprar un montón de cartas y a ir mejorando esto rápidamente, ¿vale? Así que vamos con ello porque el señor del mal sigue avanzando hasta que llegue el final Y veremos a ver lo que ocurre con todos nosotros De momento vamos a comprar del mazo básico cosillas, a ver que tenemos aquí Aula de arcano, uh, de arcano me viene bastante bien porque no tenemos aquí nada, con lo cual está bastante nice Dice, en esta ola tus alumnos pueden mejorar lentamente sus habilidades para magia arcana, elementalismo, magia temporal, bla 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 Que es donde se viene a estudiar, vale, me gusta, me gusta magia arcano, más, 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 queremos más Grimorio, un libro o cualquier otro solo han vuelto a dejar en la estantería Los alumnos que estén cerca de esta pequeña posibilidad especializasen un tipo de magia al azar Uh, uh, aula de la naturaleza, de eso ya teníamos, ¿verdad? Eh, sí, pues tenemos aquí cosas, vale, y sale de psicología En esta sala una auxiliar de psicología puede hacer que los alumnos se vuelvan inmunes a la pérdida de cordura Uf, pues eso está bastante bien Y el Grimorio también, porque que aprenda buena posibilidad de especializarse en un tipo de magia al azar Ojito, eh, pero esto tiene un solo uso o no Bueno, vamos a pillar este y ahora vamos a ver si la psicología Mira, ves, ahora ya cuestan 250, antes costaban 150, poco a poco va subiendo Un mazo tenebroso, va Ojo, a ver, pentáculo Eh, un buen pentáculo siempre viene bien cuando se trata de canalizar el mal Vale, dice, los personajes que estén activos en esta sala tienen las posibilidades de volverse malos Y se obtienen un rasgo que les permita aprender magia tenebrosa más rápido Ojito, eh, que los volvemos malos a todos Gofrera nociva Los personajes que comen en esta sala dejarán de sentir hambre casi por completo durante unos minutos Pero serán más susceptibles a perder vida Es capaz de hacer gofres en una velocidad pasmosa Bueno, vale, y el buitre que dice que reduce la cordura de los alumnos buenos Vale, esto es una mascotilla, vamos a pillar la mascotilla Entonces, la mascota la podemos dejar en algún lado No ahora mismo, ¿no? Vale Grimorio, sí El Grimorio lo podemos dejar aquí Vale, eh, aquí Vamos a poner más salas Ahí, buenísima Vale, y vamos a ponerle de profesor Sublime Pierde un 20% menos de cordura Vale, va perdiendo cordura poco a poco, pesimismo O sea, vamos a ver, el contrapunto, ¿no? O sea, lo gana o lo pierde Y luego por aquí tenemos pedagogía adecuada Vale, y no está en el sindicato, pedagogía adecuada Eh, corporesano, erudición, hacer un 10% de ventaja a sus alumnos Y se mueve un 20% más despacio Este, 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 este Que por lo menos no va perdiendo ahí psicología a lo loco Vale, tenemos aquí al gatete Tengo todo esto en pausa, por cierto Quiero comprar más cosillas Estos son 100, todavía no tenemos Uno más de estos sí que podemos Uh, dragón negro, calabozo, cripta Pero bueno, pero bueno En esta ola tus alumnos pueden mejorar rápidamente sus habilidades para la negromancia Viene con un profesor Cripta Vale, pues, cripta Venga, del tirón Y esto lo metemos por aquí Ahí estamos Y como profesor Aprendaje más rápido El hambre aumenta más rápido Se mueve un 25% más rápido Y comer reduce el hambre un 30% más despacio Uh, uh Venga, vamos a darle calla Vale, lo tenemos por ahí Podría dar un poquito más de chicha Vamos a ir dándole al play Para que vayan haciendo sus cosillas y demás Tenemos eventos Vamos a ir echándole un vistazo No me deja ver la hora Esto es la entrada Elige un profe Aula de arcano Elige un profe Vale, ya está Esto es el cenotaph Y los alumnos buenos Tienen mucha posibilidad de Obtener el rasgo de habilidad de la luz Vale, ok, ok A ver Futuro brillante Ya es hora de fijar objetivos específicos de enseñanza Deberíamos elaborar un plan de estudios adecuado Para que nuestros alumnos tengan un buen futuro ¿Qué tipo de plan de estudios te interesa crear? Vamos a ver porque aquí se nos puede liar Plan de estudios maestro asesino Vale, maestro asesino dice Para entrenar alumnos para este futuro Debes concentrarte en los siguientes tipos de magia Asesinato Si se cumplen los requisitos Ofrecer automáticamente a los alumnos Este futuro en la vida de estudios Vale, o sea que vamos a hacerles en plan De todos asesinos Porque sí Creador de quimeras Dice Para entrenar alumnos para este futuro Debes concentrarte en los siguientes tipos de magia Animal Nigromancia Y encantamiento Ok O Magia temporal Dice Pues no lo sé Creador de quimeras Maestro asesino O sea, deberíamos enfocarnos en el fuego Pero Nada, porque como tenemos un poco de todo Vale, que tenemos de encanto Tenemos este Y tenemos de tenebroso también Ah, pero es nigromancia lo que necesito Bueno, vamos a darle a quimeras Y vamos viendo, ¿vale? Poco a poco Vamos viendo El bubito entonces hemos dicho Que no nos deja dejarlo por ningún lado de momento Tenemos para 5 alumnos nuevos Que de momento pues no nos interesa Y ¿Ya puedo comprar de aquí? Pues adelante de aquí Taller de encantamientos Vale, eso está bastante bien Ojo, que por aquí Vale En esta sala se puede mejorar Según objeto decorativo Vale Y se pueden Vale, vale, vale Esto no lo sabía Esto es lo que te puedes meter en esta sala Perfecto Biblioteca Todos tus alumnos están como locos Pueden ir a la biblioteca Cada vez de tiempo libre No es serio Vale, una mascota Y un este Hasta los alumnos pueden trabajar en la biblioteca Para reforzar su mejor magia Uh Y Enseña del gremio Tus personajes que estén activos Vale, esto es un decorativo Ok Esto es la biblioteca Y el taller de encantamientos Vamos a poner el taller de encantamientos Que ya tenemos uno aquí Y al parecer Si lo pongo aquí Se mejora, ¿no? Y esta sala ya es de nivel 2 O ha pasado a ser de nivel 1 Eso no me ha quedado muy claro Bueno, tenemos 5 alumnos nuevos Por lo menos 2 alumnos nuevos Vamos a ir cambiando Ya os dije que a partir de ahora Iba a poner nombres de los comentarios Así que tengo aquí uno apuntado Juan Aquí lo tenemos Juan Martín Ahí lo tenemos Tienes de caos bien normalmente Te ha tocado ser un poco idiota Lo que tiene Te relativas un 40% del aprendizaje De dinero vas bien Ni poco ni mucho Eres un gran deportista Te mueves bastante rápido Y Medio que escepticismo Y aprendes magia arcana un 50% más despacio Así que enfócate en las otras Y ya está Y te vas a ir a la casa Pum Casa 2 Y tenemos aquí a Juliet Nani Deportista popular Medio crimen excepcional Tú tampoco vas a mucho a magia arcana Aunque tampoco hemos especificado Qué tipo de magia están aprendiendo en cada lado Te vamos a meter en la general Ok Bueno, entonces hemos dicho que Ahora Bueno, al no poner una sala nueva Vale, ya tenemos una de por aquí Coballera Serpiente Y láminas de botánica Vale, esto es decorativo Mejora ligeramente la capacidad del herborismo Mejora la eficiencia de todas las salas Que estén en el mismo piso que ella Y hasta 3 alumnos pueden usar la Coballera Para comunicarse con el mundo exterior Y acelerar las comunicaciones Con las distintas facciones Bien, vamos a empezar Vamos a hacer la coballera La vamos a poner, por ejemplo, aquí arriba Vale, que esto es rollo cobayas Y son como mensajeras y demás Entonces, vamos a ir aquí al tema de Lo que viene a ser el mapa Y las relaciones que tenemos con los demás Porque si no me equivoco Mira, con los orcos tenemos a menos 20 Con los orcos no Mira, comunicado no disponible Vale, no puedo comunicarme ahora mismo Es que antes ya me he comunicado con los orcos Y he mejorado la relación en 10 puntitos ¿Vale? Porque según Si tenemos relación positiva O relación negativa Nos van a ir dando un potenciador O disminuyéndolo Entonces, bueno, mira La casa, el señor del mal Ojito, eh Tenemos el señor del mal aquí al ladito Vale, pues Como hasta que no se restaure esto nada Seguimos con lo nuestro Mira, esto es nivel 1 Y todas las salas son nivel 0 Perfecto Ok Que ya no me acuerdo Ni qué tipo de salas tenemos Vale, ¿puedes quitarte esto? Sí, vale Bueno, pues vamos a ver Vamos a comprar Estos son 250 Estos son 200 150 Me puedo comprar justo una Tenemos el establo A ver, el invernadero Pueden mejorar rápidamente Sus habilidades del bolis Vale, ok Cubiertos de madera del árbol del mundo Los personajes que estén activos en esta sala Generan prestigio Prestigio Interesante Bueno, y el establo Estos son unos Pueden mejorar rápidamente Sus habilidades Para la magia animal Y tiene para 3 mascotas Y una espadita Vamos a meter Bueno, esto es como la cuadra Bueno, pues acaso Como lleva animales Vamos a meterlo ahí Y le vamos a meter Buena Corporesano Relentísimo 50% Aburrimiento Vale, ok Y actúa 25% más despacio Y se casa 25% menos Y luego aquí que tenemos A ver, su presencia Reduce el aburrimiento Eso está muy bien Y descansar Reduce el cansancio Un 30% más despacio A esa pierna Ahí está Para adentro Ahí, al lobby Ok Bueno, pues va la cosa bastante bien Y aquí tenemos a la gente Con su brujería Sus magias Mira, un hombre lobo loco Que tiene hambre Se va a comer La especialidad de la escuela Toda escuela de magia Que se precie ese concepto Se esfuerzo En la disciplina concreta Y se especializa en ella Es imprescindible Para obtener Reconocimiento internacional En ese caso Quiero que nos conozcan Por nuestra magia arcana Recibes la misión Especializa magia arcana Magia luminosa Alquimia Y natural Como tenemos mucho De natural Que estamos poniendo Muchas cosas del mazo natural Le vamos a dar Y aunque a algunos Parezca que está pasada de moda A mí siempre me ha gustado La magia natural Venga Ahí, a tope con la magia natural Y luego ya veremos A ver Por aquí ¿Está dando clases Solo a uno? Mal vas, eh Mal vas con las historias ¿Y aquí? Uh, esto es el de la negromancia, ¿no? La cripta Sí, 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 sí ¿A revivir a los muertos? ¿Vendrán aquí ¿E intentarán revivir a los muertos? Sí, un puntazo a eso Hemos decidido tolerar Vuestra escuela para brujos Esto es el diezmo Para brujos impíos Pero no va a ser A cambio de nada Hemos venido a cobrar El diezmo Vale, a tener A nuestra única Que viene a cobrar ¿Tienes al menos 100 de oro? Sí, hombre 100 de oro tenemos Vale, vamos a dar de momento 100 de oro No queremos problemas Y vamos viendo A ver Bueno, puedo ir metiendo Más gente a las casas Algo simple Este es pudiente Así que venga Para ver Casa 1 Pobre especialista En lo arcano Está bastante bien Venga, a la casa para allá ¡Ay! ¡Ay! A las casas Me gustaría ver Algún rollo de las clases Que estén ahí a tope Mira cómo ocurren ¿Qué ha pasado? ¿Por qué corréis? ¿Qué ha hecho? Un agujero negro ¿Pero por qué corréis? Ahí está Ha venido el profesor Y ha dicho ¡Chst! Relájense Ya lo controlo yo Qué guapo, ¿no? Un agujero negro Llega el profesor Y dice Nada, tranquilos Y el tema de cobayas ¿Cómo va la cosa? Un hombre lobo Con cobayas Ojito Ojito que va cobaya Ojito que la cobaya sube ¿Esto es una catapulta? ¡Ojo! ¿Se viene el lanzamiento De cobayas? Aguanta que va A ver ¡Vámonos! Se ha ido la cobaya Y esto me ha mejorado En plan para poder Ah, sí, mira Comunicados Vale, pues vamos a empezar A ver Vale, el troll Vale, el troll es cero Fuerzas de mal Vale, el ralentiza La fuerza de mal Si me llevo bien con ellos La inquisición Vale, el campamento De los orcos Con esto mejoramos El maná Natural Vale, esto nos viene muy bien Entonces con los orcos Hay que mejorar Dice ¿Quieres contactar con esta facción? Sí Dice Ah, humanos ¿Qué creéis? Parece que los guerreros orcas Han sufrido una tremenda derrota A manos del señor del mal He venido a recordar A los clanes que somos amigos Por si acaso alguna vez se os olvida Nos da 10 puntos de beneficio Y luego lo que podemos tener por aquí también es Dice Vamos a establecer una enfermería en la villa No arméis jaleo En relación con la facción de clanes de los orcos Más 30 Con los campesinos Perdemos 15 puntos Y obtenemos 40 O sea, y nos quitan 40 de oro Pero nos sube 30 puntos con ellos Vamos a ponerle de momento una normal Vamos a ir siendo como un poquito neutrales Vale Posición de la fertilidad Se trata del asunto embarazoso Nuestras vacas han dejado de parir becerros Y eso es un problema gravísimo para todos los granjeros Necesitamos que nos hagáis una poción de fertilidad O algo así que han dicho que se llama ¿Podéis hacerlo? Sí, nuestra quemista podría echaros una mano Nos quitarían 50 de maná que lo tenemos Subiríamos 15 puntos Y puede que tenga consecuencias más adelante Vale O sea que las selecciones que tengamos ahora Pueden influir más adelante Cosa que está bastante bien Tienes al menos 50 de maná líquido Vale Consecuencias, menos 50 Obtenemos 250 de oro Aquí no nos dan nada Menos 10 Básicamente porque se la vendemos Nuestros druidas conocen esas técnicas de mensaje eficaces Que podrían ayudarnos Relación más 10 Y tienes al menos un establo Que lo tenemos Y no Vale Pues le podemos dar aquí Vale Aunque nos quiten 50 de maná Bueno no Vamos a darle aquí Vale Que nuestros druidas conocen esas técnicas Que vayan los druidas Ganamos gente y ya está Vale Tú eres pudiente Algo simple Normal Tú controlas de la luz Vale Vamos a ir a la casa general Ok Vale El buitre Ahora ya puedo ponerle Ah mira Puedo poner un buitre aquí cuidando a las cobayas Se las come Vale Vamos a ponerle aquí Y vamos a ir pillando más Vale 250 Vamos ahí que tenemos Refractorio Para aumentarlo Te pone aquí arriba que tienes uno ¿No? Esta carta ya se ha usado Jugamos una vez O sea que imagino que podré Mejorarlo A 10 alumnos reducir su hambre Y luego tenemos los dormitorios Que esto podría construir Otro más Porque tengo muchos alumnos Y pocos dormitorios Y aula de la luz Vale Esta aula mejora Los pudientes Vale Aula de la luz no tenemos Con lo cual Me viene bastante bien Aunque no me voy a enfocar mucho en ello Pero por ir viendo un poco Todas las Las clases y que hay de más O sea es decir Aquí a lo mejor te tienes que centrar Si has planteado que tus estudios son En tres especialidades Como hemos dicho nosotros Pues tendrías que especializarte en eso Para cuando llegue el final Pues sea un poco mejor Pero bueno Por ir viendo un poco todo el juego ¿Sí? Vamos a dejarlo así Este está en el sindicanto Con lo cual va todo mejor La pegadología es mala Con lo cual no me interesa Así que vamos a pillar a este Ok Vale Aquí lo han dejado todo en penumbra Todo está guay El gato Mira el gato está por aquí Dando vueltas Y el buitre Mira el buitre Tenemos aquí Perfecto Bueno a ver De fuego Aquí tenemos más cosillas Eh Cripta Ya tengo uno Puedo mejorarlo Eh Necesarios profesores Están activos Los aumentará La sala de espacio Disponible Que pierda La condición De sindicatos Uh Vale Y componentes para ritos Vamos a mejorar la cripta Vamos a ir pillando más de estas Eh Aposentos privados Refractorio Que ya tengo uno para mejorarlo Sala de profesores Una sala que los profesores Se pueden reducir Vale, vale, vale Esta sí que me interesa Sala de profesores Porque el aposento privado Anda, mira Esto O sea Esta es Para que reducir Todo Entre ellos Y esta es para que descansen Y como que lo reinicie ¿No? Y preparar su próxima clase Uf Interesante Dos cofres Aquí tengo una cama Un cofre Un este Venga Sala de profesores Para que tengan una sala Donde dirigirse Y demás Ahí está bien Está bien la cosa Vale 350 Tengo poco oro Voy a ir dejando un poquito Por si alguna misión No surge y demás ¿Qué ha pasado por aquí? Vale Año 2 Invierno Plan de estudios Creador Vale Magia animal Nicromancia Y encantamiento Vale Aquí ya voy teniendo Mazo tenebroso De alquimia Todavía no podemos comprar una Vale Vamos a pillar una de estas Bastón Tentáculo Y cripta Vale Cripta ya tenemos uno Que es para que mejoren Con lo cual está bien Una más Mascota Para demonología Y los portales De los alumnos Están activos en la sala También Vale Ok Y luego si los alumnos Tienen al menos Un nivel 2 De negromancia Obtiene el bastón Negromancia Porque genera un 30% Más de maná Tenebroso Bueno 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 Esto Esta no está nada mal Es verdad Es verdad Es verdad que el tentáculo Me viene bien Pero mira Si alguno llega A nivel 2 Esta no puedo ponerla Por ahí No, no Necesito la sala De demonología Bueno A ver si con un poco De suerte la tenemos A ver La cripta La enchufamos aquí Y la mejoramos Vale, vale, vale Bueno Ahora estamos un poquito Caninos de A ver El impuesto sobre la magia Que curioso El departamento de Hacienda Real Ha estado Revisando su expediente Y por lo visto Olvidó pagar el impuesto Sobre la magia No es raro pasar Por alto este impuesto Así que por ahora No aplicaremos Ningún recargo No nos des las gracias Estamos para ayudar O vale Puede que tengas Consecuencias más adelante Sería posible Tener una prórroga Para el pago Pero cuánto es el pago Vale Tienes al menos 120 de oro Si 120 de oro tenemos Vale Pues pagamos Y sin consecuencias Perfecto Dos estudiantes nuevos Que nos vienen muy bien Que les vamos a ir Metiendo para acá Y para acá Perfecto Ahora juntamos Más estudiantes Más paganini Vale Y esto Lo de la escobaya Cómo vamos con el tema Vale Ya podemos para otro Con los orcos Estamos a menos 10 Pues le vamos a dar Que sí Relación más 20 Dice apostar A ver Dice Al acercarte a la aldea Oyes música Y una gran gabaradía Algarabía Dice Cuando llegas Descubres que están a punto De comenzar los juegos Orcolímpicos Pero qué bonito es eso Los juegos orcolímpicos Dice Apostar por el sobrino Debilucho Del jefe orco Vale Nos suma más 20 Dice Apostar por el campeón Robusto Y velludo Del clan rival Obtenemos 500 de oro Pero nos baja Menos 10 Bueno Como queremos Que nos dé Mucho maná Vale Que lo que queremos Es buscar ese maná Vamos a apostar A pérdidas Un poquito ahí Porque el otro Venga Vamos ahí Damos 20 de oro Y nos llevamos Buena reputación ahí Porque si le vuelvo a dar Me imagino que Está en rojo Vale Necesitamos un poquito Más de tiempo Pero bueno Ya estamos con 10 Con positivo 15 con campesinos Ok Ok Los campesinos Que nos dan Acelera un 20% La carga de las cobayas Oye Pues con los campesinos Estaría bien también Tener puntos buenos Porque nos acelera Esto el comunicado Con lo cual Está bastante bien Bueno Vamos a ver Que más tenemos 350 de oro Aguantamos 300 Ya puedo comprar Una de fuego 100 es de esto 150 de esto Bueno pues a ver Una van a tener Eso venga Sala de demonios Conserjería Proporciona un conserje Que va limpiando Los estropicios Que causan los alumnos Y mejora la eficiencia De las salas A ver Esto está bastante bien Pero subir esto A nivel 2 Me mola también mucho Vale Y aquí en demonología No puedo meterlo ¿No? No tengo un sitio Donde meter esto De momento No Ok